¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Les traigo ya sea bien una nueva partidita, como ya lo leyeron ahí en el título y en la miniatura Pues bueno, en esta partidita chicos, pues bueno, siento que este mapa, pues bueno, la verdad siento que es de los mejores mapas Para que podamos utilizar al 100% y bueno, más que nada, poder sacarle lo que es toda su capacidad O bueno, no toda su capacidad, pero por lo menos aprovechar bastante a lo que es el personaje de Ambil Que recuerden que anteriormente ya había subido una partida, también precisamente en este mapa, básicamente haciendo pues algo similar Así es de que, pues bueno, en esta ocasión, pues bueno, creo que es un poquito más sencillo, más explícito, un poquito más real de lo que podemos hacer con Ambil Y lo fácil que es poder plantar con este personaje chicos Si este video aún no lo has visto, te lo dejo aquí arriba, arriba en una pestañita o en una tarjetita Para que lo vayas a ver, así es Y pues bueno chicos, los dejo con esta super partiduca que también fue en modalidad de ranked Que para que les hago spoiler, mejor dejo que vean lo que es el videito Y la verdad, pues bueno, la verdad es que me está gustando muchísimo estar utilizando a lo que es el personaje de Ambil Ya que también no nada más sirve para poder plantar, sino que Ambil también nos puede funcionar para poder desplantar Sin embargo, pues bueno, en este gameplay no puedo demostrar eso todavía Ya que pues bueno, obviamente no es igual a plantar que desplantar con Ambil Ya que el desplantar es un poquito más, digamos, un poquito más complicado Ya que de alguna u otra forma, pues la gente tiene utilería, tiene granadas, tiene un montón de cosas Por las cuales, pues bueno, te van a impedir desplantar Pero eso no significa que sea imposible Muy bien, así es de que, pues bueno chicos, los dejo con la partidita Y más adelante espero poder traer otra nueva partida igual en ranked con Ambil Pero demostrando cómo poder desplantar con este mismo, ¿vale? Así de que, pues bueno chicos, espero que lo disfruten Espero que, pues bueno, me puedan dar sus opiniones Ustedes cómo manejan a Ambil, ustedes de qué manera utilizan a lo que es Ambil Ya sea bien en demolición casual o en ranked, como lo quieran usar Y pues bueno, espero me lo puedan dejar aquí abajo en un comentario Que pues bueno, todo, todo literalmente, todo me gusta leerlo Aunque a veces, pues no les puedo contestar, pero les pongo el corazoncito Y de que, pues bueno, obviamente leí ese comentario Así de que, pues bueno señores, hasta aquí voy a dejar el videito del día de hoy O bueno, más bien lo que es esta intro que es un poquito larga Espero que lo disfruten, pasenla chido, cuídense mucho Me hicieron su nalga derecha Espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo Que se agradece un montonazo Y pues bueno, como les estaba comentando Literalmente chicos, literalmente me gustaría que aquí abajo en los comentarios Me dijeran ustedes cómo es que utilizan a Ambil Porque me gustaría probarlo Muy bien, así de que, pues bueno chicos Yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay directito O videito Y ya saben que en mis directos, ya sea bien en mi canal de Twitch El link aquí abajo en la descripción Nos vemos hasta la próxima Yo soy el Chavit Adiós A ver si no, este A ver si no está el pinche bug ese, güey A ver si no está el pinche bug ese que puede desplantar detrás del escudo Ah, pinche venjas No mames, me cago en todo Los está reviviendo, güey Los está reviviendo, güey Los estaba reviviendo, güey Muy buena, güey Ya nada más que les haga perder tiempo, güey Ya ganamos Muy buena, güey Ese estuvo chido, pero duró poquito Oh, que me alcanza para otra, güey, bueno Che, re, güey No puedo marcar otra vez, güey No puedo marcar, venjas Ahí está, güey Hoy creo que me separé mucho del escudo Buena, 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 buena Holy shit, bro Nada más protege, venjas Nada más protege, güey Buena, güey Buena, 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 buena Pinche venjas, güey La madre Rusia, eh Nomás va a servir para salto, güey O tú como la ves en Rankeds No, yo sí la veo algo fuerte en Rankeds Ya viéndola bien Es que cuando yo vi la primera vez el trailer El escudo nada más se ve que le cubría de la cintura a la cabeza O sea, literalmente Bueno, más bien No, no la de la cintura Le cubría de las chichis para arriba, güey Entonces, este Entonces yo dije No, güey, no mames, güey ¿De qué me sirve que nada más me cubra la cabeza, güey? Si me pueden disparar del torso para abajo, güey, no Y Entonces Entonces, este Pero ya después cuando hice el video Lo vi bien Y no, o sea, literalmente te cubre todo el cuerpo, güey O sea, bueno, obviamente Obviamente en conclillas, güey O sea, literalmente te cubre todo el cuerpo O sea, literalmente te cubre todo el cuerpo Pero es que el arma no dispara, men El arma no dispara, güey Quiero disparar y agacharme, güey Y el arma se buguea, güey O se traba y ya no dispara, güey O sea, qué pedo, güey O sea, qué pedo, güey La neta, eso no está chido, güey No más, güey ¿Por qué me dices bruto, pinche Benjas, güey? Uy, güey ¿Qué se me hace que el Scorch ya se quedó FK, men? ¿Qué se me hace que el Scorch ya se quedó FK, confi? Brutal, brutal Move here Go here Ah Bomb down, don't leave the behind The objective Lethal out Enemies, fire I need a hammer Bomb dropped Pero qué Pero cómo No mames, güey Estamos aquí Vienen pinches encerrados, güey No, güey Es que la Scorch, güey La cagó bien cabrón, güey Es que la Scorch la cagó bien cabrón, güey Porque se quedó FK, güey No mames, güey Y era que me diera la bomba, güey No, yo seafood No, no, güey ¡Espíjate! ¡Ay, normal! ¡Vale a tu sonido, güey! ¡Bruede a tu sonido, güey! Está bien interesante que Te toque una fan Que si tenga buen ojo La neta si ¿Ve? ¡Gracias! Buena, 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 güey Así te toca uno en la mañana, confes, sí, güey Son re castrosas esas, güey La bomba, güey No, no me puedes dar la bomba No, bueno, está bien, güey, dice que no me quiere dar la bomba, güey Pues bueno, ojo ese wallhack ¿Cuál wallhack, confía, nada más, güey, si se... No sé cuántas balas No sé cuántas balas no le di, güey ¡Upp! Voy, aguantenme, güey, que ya estoy acá de este lado, bro Chinga, güey ¡Ay, el Benjas! Bien, gracias, güey Muy bien, Benjas El Benjas venía conmigo, güey El Benjas venía conmigo y se terminó yendo Muy bien El Benjas venía conmigo y se terminó yendo, güey No mames, güey Como los típicos random Como los típicos random, güey Primero están ahí de huele pedos y luego ya se van Y cuando menos te das cuenta, güey ¡Cámara, güey, me paro, güey! No hay nadie No hay nadie, güey Muy bien Muy bien, Benjas Vale, vale Vamos ganando 4-2, güey Tres rondas más y ya estamos del otro lado Es más, con dos rondas que le ganemos, güey Ya estamos más del otro lado, güey Ahorita todavía ahí cabe posibilidad Todavía cabe posibilidad de que nos puedan ganar, güey La neta, güey O sea, igual y nos pueden alcanzar Digo, son dos rondas de diferencia, güey Pensé que te estabas arrancando de esos güeyes Por eso te dejé, güey Nada más Nada más bajé al pinche Chack, güey Ya no pude seguirle disparando Porque se puso a cubierto, güey Ya no le pude seguir disparando Porque se puso a cubierto Quise plantar, güey Quise plantar y ya no se pudo, güey Todo porque ese güey no me quiso dar la pinche bomba, güey Si me hubiera dado la bomba, hubiera plantado, güey Me obligaron a poner el pinche escudo, güey Nada más, güey Confío mucho en ti, güey Nada más, güey No sé para dónde vayan a jalar, güey, pero... Go here Enemies go here Hey Enemy spotty Acknowledged What were you doing? Lethal out Lethal out Ah, pues ya está, güey A puños, a puños A puños, güey Yo no puedo golpear, güey Yo no tengo para los puños, güey ¿Tienen aldarlas? No, no tienen aldarlas, güey Imagina que le maten un traje tipo anime, güey A la Phantom Aparte del que ya tiene De hecho Va a salir un nuevo skin para la Dalia Que está muy guapo, güey A ver si mañana subo el video Pero si mañana en la tienda lo ponen Pues ya fui, ¿no? Pero si no, güey Igual y mañana lo puedo subir, güey Okay, sí, sí, sí Okay, so, ya listo A ver si mañana So, ya listo Lethal out Hey, it'll be out Lethal out Buena Es que mi mono no se agacha, güey No sé qué pasa ahora, güey Que mi mono no se agacha, güey No sé qué pasa, güey Que ahora mi mono no se agacha, güey No se agacha mi mono, güey O sea, como que nada más se agacha cuando quiere, güey No, 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 no Los enemigos han armado la bomba, desarmá Pues GG, güey Hasta crees, güey, que van a ir por ti, güey ¡Hasta madre, güey! O sea, primero perdí un chingo de tiempo en hacer sus pendejadas, güey Y ya cuando falta bien poquito tiempo, güey No, man, quiere ir por ellos, güey No, pues no Vean, o sea, vean Como ahorita ni siquiera, ni siquiera giró, güey ¿Quién sabe por qué cuando ya realmente estoy disparando, güey? Cuando realmente ya estoy disparando, güey No, no se agacha, güey, ni nada, güey La verdad, güey, no mames, güey Pero bueno, pues en fin No, 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 no ¿Qué pedo? Ah, ganamos Oh, vale, vale No, 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 no Gracias.